Namasté, Namaskar Este es un saludo de fin de año This is a hello and good wishes for the end of the year and I want to offer, les quiero ofrecer esta melodía que escuche hoy en el final de un satsang emoji I want to offer to you this melody that I hear at the end of the mojis this master mojis satsang some people sing this beautiful melody I want to share with you and offer to you with all my heart y se la quiero ofrecer con todo mi corazón a ustedes, amigos, hermanos, brothers and friends Here we go Yes Shankara Karuna Karuna Jagade Swara Pari Swara Shankara Karuna Karuna Jagade Swara Pari Swara Shankara Karuna 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 Jagade Swara Pari Swara Shankara Karuna Karuna Jagade Jagade Swara Pari Swara Shankara Karuna 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 Jagade Swara Pari Swara Shankara Shankara Karuna Jagade Swara Pari Swara Shankara Karuna Swara 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 Shankara Karuna Swara Swara Pari Swara 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Año Nuevo! ¡Happy New Year! y con todo mi corazón digo buen año para ti, para nosotros para todos y para todos lo más profundo de mi corazón les digo feliz año para cada quien para todos para que hagamos un mundo súper mejor así que a cantar mucho let's sing to elevate the vibration of our hearts Namaste Namaskar Jai Ma